Hola amigos, bienvenidos a este nuevo concurso de CineTV Más, donde tendremos premios de la película del momento, Avengers Endgame. Los premios que tenemos en esta ocasión son tres, lo primero es este Funko Pop de Tony Stark con el traje cuántico, está muy bonito el Funko Pop. En segundo lugar tenemos esta espectacular mochila que tiene muchos bolsillos, además de gruesa, está buena para la lluvia ahora que viene el invierno. Tiene el logo de Avengers acá, acá tiene un montón de bolsillos así que está muy buena como para ir al trabajo, al colegio, a la universidad. Y en tercer lugar tenemos esta chaqueta que también está bien calentita y tiene además el logo de Avengers acá al costado y dice Avengers Endgame en la parte de atrás. Todos estos premios por supuesto son gentileza de CineColor Films, la distribuidora que trae Avengers Endgame a Chile. Para participar por uno de estos tres premios, porque tendremos tres ganadores, tienen que seguirnos en Facebook y en YouTube. Para participar tienen que hacer tres cosas, primero estar suscritos a nuestro canal de YouTube, por supuesto. En segundo lugar tienen que dejarnos un comentario acá abajo, en los comentarios del vídeo, donde digan por qué les gustan los vengadores, por qué les gusta Endgame. Luego tienen que sacar un pantallazo al comentario que hicieron y esa imagen ponerla en el concurso, este mismo concurso en Facebook. Eso es todo. ¿Por qué lo hacemos así? Porque es más fácil comunicarse con los ganadores a través de Facebook. Así que ya lo saben, no dejen de participar por estos espectaculares tres premios de Avengers Endgame.